Noticias noticiosas de último minuto Goku y Freezer hacen equipo Para luchar contra el coronavirus Uy 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 Si mi mayor enemigo Es el agua y el jabón Eso me hace a mi un otaku Que espalda Oye este es un insulto de los otakos Advertencia número 1 Bájale de huevos wey Bájale de huevos Cansado de no tener un fondo HD 4K Cansado de ser geo Bueno eso no Pues la solución ha llegado Nox look igual baby Simplemente lo descargamos y uff Uff Mira esa variedad A ver vamos a buscar memes Uy uy aguanta tu no eres el Do you know the way Do you know the way Hasta puedes poner fondos de pantalla dinámicos Es eso te preguntarás Pues en movimiento papu Oh my god Con más de 600 mil fotos De 20 categorías 3D HD 4K Con fondos de Free Fire Demon Slayer Dragon Ball De tu ex Etc Y lo interesante es que Puedes poner de fondo un video de Instagram Historias O hasta Tik Tok No Buscas el video Eliges Nox look igual paper Definimos como pantalla Y pum La caraycita chido Hasta puedes mejorar los fondos de pantalla Con algún filtro Elegantón Y si te registras diariamente Podrás obtener diamantes Y con eso podrás obtener los fondos premium No No Ah ¿Quieres más? Golosa Con el cobre de tesoro Se sortea diariamente Un fondo nuevo Esas si son ofertas No te olvides dejar una buena valoración Y comentar algo chévere El enlace te lo dejo en la descripción Bebecita Oye Fer Ya sé que vamos a ir Está totalmente fuera de control Ahí está tu héroe Coronavirus Coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Agua Más exagerado Oye Tranquilo viejo Bueno mejor regreso otro día Otra semana O tal vez nunca A este baño ¿De qué estás hablando Moe? Rodrigo yo por ahí no paso Yo por ahí no paso No te preocupes amiga Te tienen envidia Hermosa Siempre adelante Claro amiga Que ladren los perros Una leona no voltea A ver una gata Cha Horrible Horrible Llévenselo Llévenselo Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Que el coronavirus No detenga tu amor Claro Que la Porque Soy el más perrón aquí Le dije a mi novia Para ir al cine Y me dijo Anda con tu amiguita esa La que comparte memes Santa cachucha Ya dijo la frase La tuve que invitar A mi amiga Para que sepa Que Gonzalo No se anda como Gracias Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Primer día En cuarentena Segundo día En cuarentena Tercer día En cuarentena Cuarto día En cuarentena Quédate con la que detrate Como el rey que eres Sabías que El portero Samuel Bartra Estuvo 15 minutos Sin saber Que habían acabado El partido Por la niebla 1953 Hay alguien aquí Con vida Pueden escucharme Hay alguien aquí Con vida Hay alguien aquí Con vida Pobre cosita Fea Mientras tanto En youtube Esa plata de atrás Se parece al pelo De Goku Que Aguanta Si es cierto Haciendo subir Más y más La trena Los héroes De la historia Es sublime Hot Will Nuevo Coronavirus Estás enfermo Día 3 De la cuarentena Me muero O intentas infectar A una persona Ahora sigues tú Vos no puedes Porque compró Mucho papel higiénico El rollo Le están dando poderes Cantante Callejero Fue ignorado Por todos Hasta que Cuatro gatitos Llegaron A mostrar su apoyo Mi mamá Ay mira Las ratas Se comieron El pan Con veneno Que dejé En la mesa Inicia clases Online Yo Profe Con ALT Más F4 Puedes mejorar La imagen El profe Oh dice Que se presionó El ALT Cuatro Parpadea Vamos a ver Si es cierto Vamos a ver Si es cierto ALT Cuatro Te va a criticar Por todo Tú sigues limpiando Los zapatos Con el cepillo De dientes De tu hermana Alguien respira 2020 Que estás retándome Mientras tanto En whatsapp El coronavirus Entró al grupo Por un demonio Lo que faltaba Wey Como le haces Para escribir Tan rápido Lápiz del rayo McQueen Quiero compartirles Este hack Que he estado aplicando Yo Estornudo en el salón Mis copas Ah 3312 Tenemos un 3312 Descontaminar Gracias señores La sentí cerca Cuando la novia De tu amigo Te llama Para saber Si él está contigo No podemos confirmar O negar La presencia De un niño humano Aquí Comienzan las clases Virtuales Julio Profe Profe ¿Puedo ir al baño? Los modales Forman Al hombre Noticias noticiosas De último minuto Italiano se defiende Del coronavirus Con un círculo De cartón Para que nadie Se le acerque Eres un hijo De puta muy listo Desde luego Y en otras noticias Noticiosas Para olvidarla Llamaron al 911 Para reportar A un león En las calles Y resultó ser Un perrito Con melena Aprovecho Para saludar A todos Los Pestos Animales Burros Ignorantes Yo cortando El internet Al profe Para tener Hora libre Eres un Punto superhéroe X-Force X-Force Segundo día En cuarentena Ya aprendí A dominar Mi ki ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres? Déjalas ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? Te has vuelto más fuerte Noticiosas noticias Que se notician Para olvidar La cuarentena Científicos aseguran Que el coronavirus Ya no es el mismo Charles El mundo No es el mismo De antes El man que aprendió A hacer alcohol En gel En YouTube Y vende En su barrio Dinero 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 Estoy paseando Al perro Gente No mames Cuando el callado Del salón Trae una guitarra Que romántico Que artístico ¿Qué? ¿Cuál está? Corre Forrest ¡Huye rápido! ¡Corre Forrest ¡Corre! ¡Ya dominio total del mundo! ¡Suscríbete al canal!